Yo me alejo de mi tierra en busca de compañía Yo me alejo de mi tierra en busca de compañía Lo pasado ha sido toda una amargura Lo pasado ha sido toda una amargura Desde que te fuiste ya no vivo Ahora ya mi vida es un martirio Desde que te fuiste ya no vivo Ahora ya mi vida es un martirio Pero tengo la esperanza de encontrar un amor nuevo Pero tengo la esperanza de encontrar un amor nuevo Así Seguimiento, seguimiento Desde Guadalco, Marú Luz de luna Yo me alejo de mi tierra en busca de compañía En busca de compañía Yo me alejo de mi tierra en busca de compañía Lo pasado ha sido toda una amargura Lo pasado ha sido toda una amargura Desde que te fuiste ya no vivo Ahora ya mi vida es un martirio Ahora ya mi vida es un martirio Desde que te fuiste ya no vivo Ahora ya mi vida es un martirio Pero tengo la esperanza de encontrar un amor nuevo Pero tengo la esperanza de encontrar un amor nuevo ¡Ay, qué rico! ¡Nos vamos al estado de Mérida! ¡Estados Unidos! ¡Sesibel! ¡Sesibel! ¡Bonía! ¡Y Valeria! ¡Bonía! ¡Mucho cariño! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Seguimos pasando! ¡Bonía! ¡Pero Rico! ¡Pedrito Escazarío! ¡Migarr! ¡Con mucho cariño! ¡Ricky Viviano! ¡Fernando Gómez! ¡Kenny Paredes! ¡Alberto Salvador! Para mi gran amigo Friese Bartolo con cariño Buenas Zuki Es el Izuki Bocanillo, por favor Ceci Albieri Elis Si, oye Nomi Nos vamos al estado de Median, Estados Unidos A Benito Bonilla Bocanillo Un llamaje de mi tierra Con pocho y sombrerito Un llamaje de mi tierra Con pocho y sombrerito Al llegar yo a la costa Me llamaron cerradito Al llegar yo a la costa Me llamaron cerradito Bocanillo, Cinelli, Valeria Feliz cumpleaños Por una calle de Lima Tres suros yo ya caminaba Por una calle de Lima Tres suros yo caminaba Con mi agotita en el hombro La pago iba buscando Con mi agotita en el hombro La pago iba buscando Con mi agotita en el hombro Con mucho marido La voz de la maestra Tommy ¡Epa! 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 ¡Uu-u-u! ¡Uu-u-u! ¡Eso, Maxilio! ¡Nos vamos a huir nunca! ¡Colombia! ¡Geronimo! ¡Golía! ¡Golcarino! ¡Pedrito Descazarío! ¡Villero! ¡Ricky Viviano! Todo el día caminando y el hambre viene matando Todo el día caminando y el hambre me viene matando Trabajo yo no encontraba, que triste yo me sentía Trabajo yo no encontraba, que triste yo me sentía La noche vino encima y yo pedía posada La noche vino encima y yo pedía posada Pero la gente del pueblo, todo, todo me negaba Pero la gente del pueblo, todo, todo me negaba ¡Sí! ¡Goza, goza! ¡El Estado de América! ¡Los Estados Unidos! ¡Oscar Sinchi! ¡En los teclados! ¡Jesús Escanoba! ¡Crayaco! ¡Ese burro! ¡Transmisión en Vivo! Para las familias, Canoa, Leandro ¡Mucho cariño! ¿Cómo lo goza? ¡Sí! ¡Fernandito Gómez! ¡Kenny Paredes! ¡Alberto Salvador! ¡Henry Reyes! ¡Feliza Gamarra! ¡Agenta y empresa de transporte! ¡Santo lo mismo! Para Cecilia, Elvis, Alvieri Aparte de un papi que te quiere, que te ama ¡Tomi, con mucho cariño! ¡Ceci, Elvis! Alvieri, con cariño ¡Y en ambos! Para mi, para mi pequeño Luis Miguel Y Carlos Daniel ¡Con mucho cariño! ¡Sí! ¡Y para ti, chiquita linda! ¡Solimayda! ¡Oh, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es vivir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es soñar! ¡Ambulante soy! ¡Ambulante soy! ¡Loretario soy! ¡Ambulante soy! ¡Muy humilde 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 soy! Ay, 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 que triste es vivir Ay, 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 que triste es soñar Ambulante soy, florentario soy Ambulante soy, muy humilde soy Vendiendo zapatos, vendiendo comida Vendiendo casacas, mantengo mi hogar Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy, florentario soy Seguimos, seguimos, seguimos Por el estado de Maryland, los Estados Unidos Para Cecil y Valeria Bonilla Feliz cumpleaños, felicidades Compartan chicos, compartan Para toda la gente que está conectado ahí En esta transmisión en vivo, señoras y señores Gracias, gracias, saludos para todos ustedes La gente linda de la tropical Lima, Perú Sí, en Guacho, Pelito, Montesinos Pineo Ah, sí Y la Valeria, Viviano Rojas, Pulo Huelvo Échale, échale Para Mario Bravo, Salazar En Ambulante Si se marchó, sigo un adiós Que se vaya, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todititos trae, todititos trae, todititos traicioneros Amores hay, cariños trae, todititos de brusteros El Papayán, este lugar, solo sabe mis sufrimientos Como ese, como ese, como ese El Papayán, este lugar, solo sabe mis tormentos Y amo aquí, y amo allá Sin que nadie, sin que nadie me jodese Miro aquí, miro allá Porque nadie desaparece Contaríamos ahora Qué bonito, qué bonito Y para mis hermanos David Josué Montesinos Oscar Sinti Luis Antonio Montesinos En Lima, Perú Viento Montesinos En Ambo Sergio Montesinos Frisier Bartólogo Josécito Alvarado Es el Sur Juan Carlos Núñez Angelito Núñez Qué bonita ocasión Y qué bonitos éxitos Para todos mis grandes amigos Salud Para toda esa linda gente que está Y ha disfrutado de los éxitos De todas las canciones De la Internacional Luz de Luna Desde Guadalupe Señoras y señores Desde la capital de Huánuco Señores Presentando éxitos Canciones Para todos mis grandes amigos Gracias por ver el video